¡Hola! ¡Qué bueno verte por aquí! ¿Cómo estás? Hoy te explicaré qué es el tiempo atmosférico, en qué se diferencia del clima y cómo influye en tu vida diaria. Dale a like con ganas para comenzar a aprender y suscríbete. Seguramente ya has notado que las condiciones del tiempo cambian todos los días, pues algunos días llueve, otros días son soleados y también hay ocasiones en que hace mucho viento. Hay días en los que hace demasiado calor, mientras que en otros momentos la temperatura es muy agradable para estar al aire libre. A esto se le llama tiempo atmosférico y es el estado físico que tiene la atmósfera en un lugar determinado durante un tiempo específico. Este estado se genera por todos los procesos que ocurren en la atmósfera y se caracteriza porque se presentan elementos y fenómenos meteorológicos como el viento, la temperatura, la lluvia, la humedad, las nubes y la presión. ¿Qué tipos de tiempo atmosférico hay? Hay muchos tipos de tiempo atmosférico que varían según las condiciones de la atmósfera. Para comprender mejor las diferencias entre los distintos tiempos, podemos hablar de cuatro tipos principales. Tiempo despejado. El primer tipo es el tiempo despejado o poco nublado, sin lluvia, que puedes identificar por la ausencia de nubes. En invierno puede ser bastante frío y con poco viento, mientras que en verano notarás mucho calor y muy poca evaporación. Este tiempo es típico de los anticiclones y puede haber un brusco enfriamiento antes de que se presente, además de que el viento será muy débil. Tiempo nublado. El tiempo nublado con momentos despejados y poca lluvia se debe a un estado inestable del aire. Cuando el aire frío se desplaza sobre una superficie caliente, también se calienta y pierde estabilidad, lo que hace que se formen corrientes verticales y nubes de gran espesor. Por eso caen lluvias abundantes en el verano o nieve en el invierno. El tiempo nublado con baja nubosidad se produce cuando el aire caliente y húmedo se enfrían y llegan a la superficie, lo que puede deberse a frentes atmosféricos débiles. Tiempo lluvioso. El último tipo es el tiempo muy lluvioso y nublado, que es típico de los momentos en los que se desarrollan ciclones y se relaciona con los frentes atmosféricos producidos por estos. En este tiempo se forman muchas nubes y cae bastante lluvia. ¿Cómo se forma el tiempo atmosférico? La formación de cada tiempo atmosférico depende de cómo se van desarrollando los procesos atmosféricos y también del estado y del desplazamiento de las masas aéreas. Por otro lado, la duración de estos tiempos va de la mano con el calor solar y con las condiciones de la atmósfera. Las condiciones más estables las podemos encontrar en la zona del ecuador y los tiempos menos estables se presentan en latitudes medias y altas. ¿Qué ciencia estudia el tiempo atmosférico? La meteorología es la ciencia que estudia el tiempo atmosférico y el clima en el planeta. Esta ciencia es muy importante porque las condiciones climatológicas afectan la vida diaria de las personas. Al salir de casa, decidirás si sales con paraguas o con abrigo, dependiendo de cómo está el tiempo atmosférico en donde vives. Diferencia entre clima y tiempo atmosférico Es importante que no confundas el tiempo atmosférico con el clima, ya que el tiempo atmosférico se refiere al estado de la atmósfera en periodos cortos de tiempo, mientras que el clima es el comportamiento atmosférico más común en un sitio específico durante largos periodos de tiempo. Cuando hablamos del tiempo, podemos decir que hay mal tiempo o buen tiempo, y esto generalmente dura unas horas o pocos días, así que se trata de una condición de corta duración. Hay ocasiones en que el tiempo atmosférico puede variar drásticamente en unos minutos u horas. Cuando hablamos de clima, nos estamos refiriendo a las condiciones atmosféricas que han predominado en una región durante un periodo largo, lo que depende de varios factores, como la radiación solar o la interacción de la atmósfera con otros componentes de la Tierra. También influyen en el clima factores físicos o geográficos, como la altura sobre el nivel del mar, la latitud o distancia entre los polos y las corrientes marinas. Tipos de clima. En nuestro planeta hay cinco tipos diferentes de clima. Tropical, árido, templado, frío y continental. El clima tropical se caracteriza por temperaturas cálidas, mayores a los 18 grados centígrados que se mantienen durante todo el año. Este clima está presente en las regiones de los trópicos de Cáncer y de Capricornio, por eso se llama tropical. El clima árido se caracteriza por una baja cantidad de lluvia y está presente en lugares de poca vegetación y clima seco, normalmente en regiones cercanas a los trópicos. Otra característica importante de este tipo de clima es que la temperatura varía mucho entre la noche y el día. El clima templado consiste en temperaturas moderadas, que van desde los 10 grados centígrados en los meses más cálidos y superiores a los menos 3 grados centígrados en los meses más fríos. En estas regiones se producen en las cuatro estaciones del año. En el caso del clima frío, las temperaturas suelen estar por debajo de los 0 grados y las regiones con este tipo de clima no son muy pobladas, pues las condiciones son difíciles para la vida diaria. Este clima se localiza en los círculos polares, el Ártico y el Antártico, que corresponden a los polos norte y sur. En el clima continental las temperaturas son muy marcadas, los inviernos fríos y secos que contrastan con veranos calientes y lluviosos. La temperatura en este tipo de clima alcanza un máximo de 30 grados centígrados en el verano y las temperaturas mínimas pueden estar bajo cero en el invierno. ¿Cómo saber si va a ser mal tiempo o buen tiempo en donde vives? El pronóstico del tiempo es una herramienta que nos ayuda a saber el estado de la atmósfera en un momento futuro y una ubicación específica. Para poder hacer un pronóstico del tiempo se utiliza la ciencia y la tecnología y así podemos averiguar si lloverá o no por la tarde. Estos pronósticos son muy útiles si tienes una actividad planeada al aire libre, pero cuidado, no siempre aciertan, así que no te confíes del todo. ¿Cuál es tu tiempo atmosférico favorito? Cuéntame en los comentarios cómo es el clima de tu ciudad o región y si te resulta agradable para hacer tus actividades diarias. Dale a like y suscríbete para seguir aprendiendo temas tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!